Antonio Ruiz, nuevo técnico de Gaintero del Zulia para la videocolumbre de Zeta Deportes. Antonio, por lo menos, ¿no? Las expectativas que tienes acá en Venezuela, el nuevo regreso, ya tuviste con varios equipos acá en Venezuela, y háblame lo que pudiera ser una nueva experiencia con Gaintero del Zulia. Saludos a ti, saludos a la zona picada, tu programa definitivamente con más responsabilidad, con más deseo, con compromisos ante una franquicia de tanta tradición como el Gaintero del Zulia. Hay una presión de la adversidad que está pasando en este momento, el equipo con el compromiso y todo eso, de poner a ese equipo a ganar la manita correcta, la ganadora, la positiva, y como le he dicho a los muchachos, tiene que ser en grupo, primeramente con el Zulia, ya tiene que ser todo el grupo, todo el cuerpo de mexicanos, los jugadores, todo el complemento para poder echar este equipo para la jugadora. ¿Y su llegada coincide con la llegada del jugador de referencia en los últimos años de Gaintero del Zulia, para Júbel Ney? Para nadie es un secreto que es el querido de la afición, el jugador histórico. ¿Qué tanto pudiera ayudar a un hombre como tuve de ganar para cambiar la idea de Gainteros en el último lugar en este momento? Pues mira, un gran de mento porque como que no es un líder, como bien dice un ídolo aquí Gaintero de su vida, su veteranía, su experiencia, su liderazgo, lo va a llevar al coche, lo va a llevar al coche, lo va a llevar al coche, lo va a llevar al coche de paso, lo va a llevar al coche de paso, lo va a llevar al coche de paso una noche con él, cuál era mi filosofía, cuál era mi experiencia, qué es lo que estaba buscando de él, qué es lo que entendía que él podía ayudar al equipo. Yo creo que va a ser un plus. A ver, Rubén, que es una persona que realmente es cuando se pone esa camisa, se va a llevar a un coche tuyo, con mucha cría, y va a ser de gran ayuda para nuestro equipo para buscarle en Granal que lo que quiere es buscarle esas victorias con el equipo y la línea que lo que quiere es para hacer eso. Aún así, cuando Gainteros espera un pivot, Eduardo Santana, dominicano, que va a estar con el equipo en los próximos partidos, pues pareciera que el equipo en la estructura, quizás no hiciera falta todavía el perímetro, como en ese lanzador que está perdido en su movimiento por rata que necesitaba. ¿Tú piensas que lo necesita tanto el equipo? Yo creo que nosotros tenemos... Mira, nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos. Yo siempre he dicho que los jugadores de refuerzo es un complemento de los jugadores privados. Cuando tú creas, es el complemento de la actual obra de los técnicos. O sea, nosotros necesitamos que los jugadores de refuerzo le hagan su trabajo. Para darle a la respuesta a mi, 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 para darle a la respuesta a mi. O sea, que creen su responsabilidad para que ellos se dedican el tono perfecto a la exportación que nosotros vayamos a otra vez. El tiro largo es un tiro, pues mira que va a llegar, ¿sabe? Porque yo no tengo que identificar, mira, que hay un equipo de buena fila, que sea más experiente por eso, ¿no? Yo creo que el balón es un tono, un balón es un colectivo, estructurado, que es un buen sistema, que realmente todo el mundo toque el balón. De que no sea meramente específicamente un solo jugador, o solo aumenta una condición, ¿no? En el contrario, que sea todo el mundo del equipo, para que no sea más fácil. Cuando tú creas ese complemento, si hay algún tipo de familia, te va a ser más fácil, tanto defensivamente como defensivamente. Tony Ruiz, nuevo técnico de Gainteros del Sur, y acá en el Pedro Elías Belisario Aponte, de Maracaibo, una nueva práctica, ya para enfrentar la serie, lo que va a ser contra Marinos, y luego atentoros de Aragua para la videoconferencia. NZ Deportes. Hasta una próxima oportunidad. NZ Deportes.